Padre, ¿qué es la guerra? Hijo, la guerra es una rosa ensangrentada, una estrella mutilada, un tropel de alimañas, o un borrón de tinta sobre el mapa. Padre, ¿y no es la guerra que ese hombre lleve un pan debajo del brazo y ese otro hombre nada, nada? ¿Y no es la guerra ver a esos niños de mirada triste y distanciada? ¿Y no es la guerra que esa mujer jamás pueda arrillar un sueño entre sus almas? Vamos a ver, padre, dime qué es la paz. Hijo, la paz es un revuelo de campanas, un cestillo de alondras en el alma, una canción, una ventana. Padre, ¿y no es la paz? Tu mano en mi mano, tu liaga en mi liaga y compartir con otros niños mi mesa y mis estampas. Padre, yo seré, yo quiero ser ciertamente, niño de todos los colores y esperanzas, niño, niño. ¡P onze clases! ¡Arruinaste! ¡Aplausos!